Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un rapidito un live, espero que lo vean más adelante. Por acá Vicente José, estás en cuatro, en cuatro ruedas. Ay Dios mío, México, negociaciones, comercialización entre políticos, entre malandros, por llamarlo de alguna manera. Así me lo dice, eso no fue política de altura, eso fue de malandraje. De ahí salieron candidaturas como la de Tomás Guanipa para Caracas, siendo un residente de hace mucho tiempo de Maracaibo, y que iba y venía de Caracas por la situación como diputado que era, y directivo de Primero Justicia. Pero eso es otro cantar, Manuel Rosales tiene COVID, se contagió, va a pasar unos días sin salir a la calle. Y esto va a traerle problemitas al candidato de la alcaldía de Maracaibo, Rafael Ramírez. Me cuentan de muy buena fuente, a través de Rancho Consol, el pájaro hueco. Me comenta y me canta y me dice que Rafael Ramírez no lo conoce nadie. Cuando van a los barrios, Rosales tiene que estar diciendo, lo conocen, él es el candidato para la alcaldía, se llama Rafael Ramírez. Epa, esta es la dupla, este es mi dupla, este es el que va conmigo para la alcaldía de Maracaibo, apóyenlo. Yo no sé si es que Rosales tiene en verdad COVID, y si tiene COVID, ojalá y espero y oramos y le pido a la gente que ore por su salud. Pero yo creo que le duele el brazo, de tanto decir este Rafael Ramírez. El otro. Primera justicia a través de Julio Borges se distancia y mantiene distancia para Guaidó y Voluntad Popular. Se prendió un rollo de, bueno, ese rollo viene de hace tiempo, pero ahora sale a la luz pública a través del problema de Bono, de esta empresa, se me fue el hilo. Bueno, de este problema que hay y que hay mucha corrupción. Parece ser que la gente de Julio Borges dice que eso pasa cuando colocan políticos a manejar empresas, es lo que dicen por allí. Pero son muchas cosas lo que está pasando en Venezuela con respecto a la supuesta oposición o el G4. Un G4 que no permite, por ejemplo, que Juan Carlos Fernández es el que lidera el sentido y es el que lidera la voluntad del voto para la alcaldía de Maracaibo. Y Juan Carlos Fernández, periodista, que por cierto nos graduamos juntos, hicimos por separado, pero el mismo día la tesis, defendimos tesis. Y ese día tanto él como yo salimos excelentes en nuestras tesis. Juan Carlos Fernández creo que sería un hombre bueno para la alcaldía de Maracaibo, pero todo eso está ya negociado arriba. La gente lápiz que apoya a Juan Carlos Fernández dice vamos a apoyar a Manuel Rosales para la gobernación del estado de Zulia, pero Juan Carlos Fernández para la alcaldía de Maracaibo. Y eso me parece interesante y me parece muy loable y muy transparente. Ese respaldo y esa decisión de lápiz. El partido que es a nivel nacional y que está con Juan Carlos Fernández. Gustavo Fernández mata, Gustavo Fernández para la alcaldía de San Francisco en una primaria, le da una pela a Julio Montoya, creo que lo termina de tumbar. Julio Montoya viene muy bajo, se fue de San Francisco para Apure, para salir de diputado. Empezó a buscar y abrir frentes contra Manuel Rosales, contra una cantidad de líderes de la región. Juan Carlos Fernández queda solo, se va del país, regresa al país, se lanza como candidata por primera justicia para la alcaldía de San Francisco. Y creo que Gustavo Fernández le da un tate quieto, lo pone de cuclillas y le dice hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Yo creo que Julio Montoya pudiera seguir siendo para unas próximas elecciones legales como diputado a la Asamblea Nacional. De todas maneras estas elecciones son irritas, con un Consejo Nacional Electoral irrito, donde fue elegido por una Asamblea Nacional irrita. Que por cierto, Juan Pablo Juanipa todavía no ha decidido si va a elecciones. Juan Pablo de Bé, según me cuentan, le dijeron que no saliera con nadie, que se quedara allí donde está, que no se le ocurra ni nombrar a ningún candidato porque pierde. El rechazo, el rechazo de Juan Pablo Juanipa en toda Venezuela, pero especialmente en el Zulia y en Maracaibo, es muy alta. Casi un 90% lo rechazan. No quieren saber de él. Le echan la culpa de lo que está viviendo el Zulia como parteto. Le echan la culpa a Juan Pablo Juanipa por no aceptar cuando fue electo legalmente y constitucionalmente el gobernador del Estado Zulia. No se juramentó porque no estaba de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, su hermano sí está de acuerdo porque se va para Caracas a lanzarse como candidato a la alcaldía de Caracas. Y yo creo que esto es una falta de respeto para el electorado, para la gente que cree en la participación ciudadana legal y altiva de Venezuela. Que son muchos venezolanos que están allá. Hasta ahorita, eso es lo que voy a dejar ahorita. Vamos a pedirle a Dios la salud de Manuel Rosales Guerrero. Que yo en el seminario que pasa, saqué con pruebas y tengo muchas pruebas más contra la corrupción de Manuel Rosales. Pero también hay que decir la verdad, Manuel Rosales ha sido el mejor gobernador que las tenía en el Estado Zulia y después le sigue Arias Cárdenas. No tenemos que ocultar esa dupla que tuvo Di Martino y Rosales, pusieron a Maracaibo en el Estado Zulia como debe ser. Por los momentos está eso. Así que hay problemas en Primero Justicia. Hay problemas fuertes en Primero Justicia. Me dicen, y en Voluntad Popular, el próximo viernes o posiblemente entre hoy, mañana jueves o el viernes, va a haber una rueda de prensa de Juan Guaidó. ¿Quién lo va a escuchar? No sé. De Juan Guaidó. Fíjate tú. El presidente interino que no supo ni dónde estaba parado. Juan Guaidó. Recuerda, mis queridos amigos, que estás en cuatro. Oye, en cuatro ruedas por acá, Vicente Ramírez. Fue un placer estar este ratico con ustedes, pero de verdad que se tenía que decir y se dijo. Mucha gente me dice que haga unos live cortos o que haga unas entradas rapiditas y con algunas entrevistas. Pero por un momento estoy haciendo este monólogo, por decirlo de alguna manera, a través de En Cuatro. En Cuatro Ruedas. Chao.